¿Escúchame esto? ¿Pero qué puede ser? ¡Miren la casa! ¡La casa se está moviendo! ¡Pero no hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Gracita! ¡Venga todos! ¡Venga a ser feliz! ¡Venga a ser caída! ¡Venga a ser de todas partes! ¡Y casi se apagó la vela! ¿Qué? ¡Suficiente, Mirabel! ¡No hay nada de mal en la casita madrigal! ¡La magia está fuerte y esto sigue igual! Te voy a estorbar. ¡Esto no es mi imaginación! ¿No me crees? Lo que creemos es que hoy ha sido un día difícil para ti. Solo quiero cuidar a nuestra familia. Tal vez yo no sea súper fuerte como Luisa. O divinamente perfecta como la señorita perfecta. ¡Es su hermoso cabello de ensueño! Mira, mi hermano Bruno perdió el camino en esta familia. No quiero que se pase a ti. ¡Vámonos a descansar! Sí, vámonos. Tenemos que prepararte para tu amorcito. ¡Mua! ¡Mua! ¡Yo voy a salvar el milagro! ¡Pero cómo se salvó el milagro! ¡Ya sé! ¡Averiguando qué le pasa el milagro! Luisa se vio algo nerviosa. ¡Empezaré con ella! ¡Suscríbete al canal! Gracias.